Bienvenidos descubridores a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a resolver una integral muy sencilla utilizando la fórmula para este tipo de integrales que son básicamente solamente una variable y un exponente pues vamos allá primeramente la fórmula para calcular este tipo de integrales pues es esta la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante esto es para las indefinidas no la constante vamos a ver el primer ejemplo la integral de x al cubo diferencial de x aplicamos la fórmula tenemos que n es igual a 3 y solamente aplicamos esta parte de aquí x a la n más 1 n más 1 3 más 1 es 4 y lo dividimos entre n más 1 que es igual 4 3 más 1 4 y agregamos la constante y esta integral quedó resuelta vamos con el siguiente ejemplo la integral de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x vemos que en este caso no se encuentra de esta forma no porque aquí hay un 1 entre x al cuadrado entonces qué es lo que vamos a hacer aplicar leyes de exponentes entonces sabemos que este 1 sobre x al cuadrado se puede ver como x a la menos 2 no subiendo el exponente y haciéndolo negativo ya ahora sí tenemos una integral de esta forma y solamente elegimos a menos 2 como n y aplicamos la fórmula la fórmula la primera fórmula que sería menos 2 más 1 menos 1 e igual lo ponemos en la parte de abajo que es menos 1 más la constante y pues ya haciendo la simplificación menos 1 pues todo multiplica por menos 1 queda el menos 1 afuera en realidad va a ser un signo negativo solamente y bajamos a esta x con exponente positivo y nos va a quedar 1 menos 1 sobre x más la constante no se les tiene que olvidar la constante en integrales indefinidas